Estamos acá en Puente B para hablar un poquito, estamos acá en Puente B para hablar de este país distinto, de este país Chile que por primera vez hicimos historia, no tan solo por un tema de un apruebo o un rechazo, en este caso a un apruebo de la nueva constitución, sino que también, o más bien de nuevo este nuevo proceso, sino que también es un hecho histórico porque el pueblo se definió y escogió. Y ahora viene la segunda fase de este proceso, son varias fases que tiene este proceso y que también nos tenemos tan ansiosos. Pero por eso tengo acá a Michael, a Claudio y a Kirikili, cuéntame qué te pareció todo este proceso de apruebo y convención constitucional que fue escogido por nosotros. ¿Cómo están, chiquillos? Mira, lo primero, estoy como Harvey Dent, como doble cara, ¿cachai? ¿Por qué? Porque estoy feliz por un lado, pero preocupado por otro. ¿Feliz por qué? Porque como tú bien dices, por fin, en las urnas con el voto de las personas, de los chilenos, elegimos, en este caso, qué hacer con nuestra Carta Magna, por primera vez. Eso es muy importante, ¿sí? El término de un proceso de movilizaciones, o el inicio de otro, lo estamos por ver. Feliz porque por fin Chile pudo expresarse, expresarse libremente. Eso es lo primero. Pero lo segundo, y más preocupado, para mí este proceso tiene un 30% de importancia, compadre. Yo digo, ¿pero cómo un 30%? El plebiscito se buscó por año. Bueno, para mí el 60%, si no más, de la importancia de este hecho, van a ser quienes se sientan en la Asamblea. Y estoy preocupado por eso. ¿Por qué estoy preocupado? Porque ya he visto algunos Moreira que se están candidateando, tipos que defendieron la Constitución anterior a rajatabla, se están candidateando para sentarse en esa Constitución. ¿Cuán importante van a ser las personas que elijan esta nueva Constitución, que debatan por ella estos 155 miembros? Es el tema que nos tiene que convocar de aquí en adelante. Aplaudo Chile, aplaudo la solución que hemos elegido, porque yo también voté por ella, tengo que ser franco, pero lo más importante es que no perdamos de vista, compadre. ¿Quiénes se sienten en esa silla? Eso es determinante. Determinante, más allá incluso de la elección de la Asamblea, es quiénes eligen y quiénes debaten en esa Asamblea. Y por favor, todos los que están en la calle tocando bocina y todos felices, no pierdan en vista eso. Esa es mi gran conclusión en principio, que hasta ahí no se gobina. Michael. Pero papi, que tú dices cómo estás mamá huevo, tú oye. Nosotros fuimos a votar todos por una nueva Constitución, ahora de todos más gratis, papi. Ahí tienen. Félix, yo quiero disfrutar el momento, nada más. Ahora hay que trabajar el doble. Yo soy de aquellos que votó por apruebo, pero no pensando en que fuera todo gratis. No pensando, como dicen algunos idiotas de la derecha extrema, que la gente cree que porque va a salir apruebo o por una nueva Constitución vamos a trabajar menos. No existe ningún político, por chanta que sea, que haya ofrecido alguna vez el que no tengan que trabajar. La respuesta típica de la persona que no le gustaba ir a votar, porque hoy en día me siento orgulloso de mi gente, me siento orgulloso de todos los que fueron a votar. Ya sea apruebo o rechazo, pero que fueron a votar. Todos buscamos trabajar. Yo soy de los que votan por el apruebo para trabajar más. Si me tengo que levantar más temprano, si me tengo que acostar más tarde, para que se cumpla esto, para que valga la pena todo esto. Porque como tú bien dices, Kili, esta cuestión se hizo y es una parte. Y ahora tenemos que garantizar que la constituyente sea realmente representativa de las personas. Que hayan políticos, sin duda pueden haber, pero que sean políticos, que se hayan juzgado y que hayan demostrado una entrega por su trabajo, por lo que hacen. Feliz de mi Chile, déjamela, estoy contento. Feliz de mi Chile y feliz por lo que ha pasado. Eso por lo pronto. Ok, ok. Antes de debatir un poquito más, Claudio. Sí, yo, bueno, también hay una mezcla entre lo que dice Kili y lo que dice Michael. También estoy feliz por el momento. En comparación a votaciones anteriores, la fila que tuve que hacer hoy día fue mucho más larga. Y eso también es bueno. Y tal como lo coloqué por ahí en Twitter hace un rato atrás, creo que se debe al tema de que esa desesperanza prendía que teníamos, de que no íbamos a ganar nada y que la gente decía, ¿para qué voy a ir a votar si no se va a cambiar nada? Hoy día finalmente cambió. Y respecto a lo que dice Kili, también es muy importante tener presente que el tema de la próxima asamblea que viene requiere de un 66% para que se vayan validando todos los artículos que se van a incluir en la nueva Constitución. Entonces, en ese sentido, obviamente que es importante tener presente, primero que todo, quiénes van a llegar a esa mesa a sentarse a discutir, quiénes van a votar finalmente, y obviamente también compartiendo el tema del porcentaje, obviamente este es un 30% aproximado, un poquito más de la primera parte, podríamos decir. Ahora un poquito entendiendo eso, varias cosas. Primero, este 80%, 78% y algo, ¿cierto?, de la prueba, es una prueba transversal. Vamos con eso. Punto uno. No es una prueba que se la puede llevar a la izquierda, que tampoco se la puede llevar a algunos sectores de la derecha, sino porque es una prueba transversal. Y que es más aún que la Convención Constitucional es más amplia que la prueba, incluso más de porcentaje. También es transversal. Entonces, acá hay un tema de que yo estoy viendo muchos políticos últimamente que dicen, ah, si no somos nosotros. No se dieron cuenta que este es un masazo para la clase política, para decirles, ok, muévanse, muévan la raja, muévan el, ¿cierto? Muévanse, porque no hicieron nada, muévanse. Y aquí estamos nosotros. Otro aspecto que les quiero abordar. Ojo, hablamos de alta votación, sí, alta votación para los estándares que estábamos, pero fue casi el 51 o 52%. ¿Qué pasó con el otro restante? ¿Qué pasa? ¿Qué más queremos? No se traen a la entrada. Yo entiendo que hay gente que pone el tema del miedo del COVID, otros porque, oye, ya, po. Me estoy alegro de que hubo muchos jóvenes y los felicito. ¿Pero qué pasa con el...? ¿Por qué no llegamos 60? ¿Qué pasó? ¿Qué más hay que pasar en este país? Y viene la segunda fase. Y esa segunda fase, ojo, aquí un poco lo decía, que yo también he escuchado personas de Venezuela, de otros países, esto no significa que nos vamos para la izquierda, tampoco para la derecha. Ojo, si este país también viene de otro movimiento, y también lo que dijo Claudio, no es una carta en blanco. No es una carta en blanco. Hay cosas que, si van a discutir, tienen que tener dos tercios, ¿cierto?, de aprobación, si no, se mantiene lo que estaba. O si no, se va a salvar al Congreso. Y por eso también... Pero déjame decirme con esto. Por eso es importante el Congreso. Por eso es importante el Congreso que hay que votar el próximo año también. J.P., lo que pasa es que dijiste un tema bien particular, que tiene que ver con el dos tercios. Bueno, ya es que estamos entrando en el meollo del asunto. ¿Qué va a hacer la Convención Constitucional? El dos tercios tiene que ver para que la promulgación de la frase, la idea, el artículo, quede dentro de esa Constitución. Si no, pasa a ley simple. Lo cual, aquí hay distintas opiniones, ¿te fijas? Pero pasar a ley simple, efectivamente, pasa lo que tú decís, J.P., que va a pasar por el Congreso, por las dos cámaras y todo lo relacionado habitualmente. Pero ¿no será mejor eso? ¿Será mejor que se discutan esas cosas donde deben discutirse y que no queden ancladas como en la Constitución anterior? Yo no he dicho lo contrario. Yo no he dicho lo contrario. Estoy simplemente dando una opinión. Yo dije que no era blanco la cosa. Sí, totalmente. Pero yo estoy tirando esto para ver si le interesa conversarlo. ¿No será mejor que la Constitución sea más pequeña? Pero por eso te decía yo que la importancia del Congreso es que se escoge también, po. Oye, si el próximo año tenemos que escoger el Congreso. Ahora, yo no quiero decir, ay, es que no me interesa el Congreso. Oye, después andan reclamando que esto no trabaja nada y no votan por nada. Por eso te decía la importancia que también tiene el Congreso el próximo año. Mejor, por fin el Congreso va a tener las armas suficientes para generar leyes que impacten en la realidad del chileno. Por primera vez. Te fijas, ahora ya no va a haber la excusa. No tienen la excusa, porque sí era su excusa de que no tenían poder porque estaban amarrados a la carta magna. Si es que todo sale bien, ¿qué va a pasar? Vamos a ver a los senadores y los diputados en su máximo nivel, por decirlo así, hablando ya casi de Dragon Ball con el nivel de Goku en nivel 5. ¿Cachai? Van a poder hacer cambios. Entonces, esas personas también tienen que ser fiscalizadas distinto a como lo han sido. Esta cuestión no es solamente un cambio de constitución. Esto debe ser más que un cambio de una palabra escrita. Tiene que ser un cambio de cómo nosotros somos ciudadanos, compadre. Cómo nosotros fiscalizamos. A mí me enseñaron, como seguramente usted, que con el voto cumplí ahí. Es mi bebé republicano. Bueno, eso se acaba todo. ¿Cachai? Porque el voto ahora es una consecuencia de un movimiento social, de personas que salen y actúan en la calle, como se hacía, como funciona en una ciudad, en una sociedad sana. Personas debatiendo, conversando, manifestándose y que eso termine en las urnas. No al revés. No, es que con mi voto cambio. No, con mi acción cambio y los votos lo reafirman o no. ¿Cachai? Sí, pues los votos lo reafirman o no, por eso está claro. Pero en ese sentido, ¿cuáles serían los pilares entonces? ¿Qué es lo que esperamos, ya sea Mike que Claudio? ¿Qué esperaríamos entonces? Un poco siguiendo la línea de Kili. Claudio, dale a más. Bueno, primero que todo, yo creo que lo complejo que hemos vivido nosotros culturalmente, y eso quizá JP lo puede refrendar de mejor manera por su profesión, es que efectivamente uno va y vota por un representante, pero muchas veces ese representante no termina poniendo en práctica para lo que fue elegido, porque obviamente tiene una propuesta, uno analiza la propuesta de los diferentes candidatos, considera cuál es el que se parece más en el modo de pensar a uno, y después resulta que cuando llega el momento de hacer el trabajo en sí dentro de las cámaras, eso no se produce, porque ahí empiezan obviamente con todo el movimiento interno, intercambios de votos obviamente a partir de favores, entonces yo creo que eso es lo más complejo, y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice Kili, que la manera de cambiarlo en este sentido tiene que ver con la acción, y no es por validar la violencia con la que se comenzó este movimiento finalmente el año pasado, pero sí es cierto que la forma en que se había marchado y se había protestado anteriormente no se había logrado nada, entonces nos deja finalmente la enseñanza de que hubo que empezar a actuar prácticamente de la misma forma en que el Estado ha actuado cada vez que ha considerado reprimir a la gente por las luchas, y a pesar de todo, y a pesar de estar en el siglo XXI, y a pesar de toda la tecnología que existe, de igual forma el gobierno actual, y obviamente a través del Estado, o a la inversa probablemente el Estado a través del gobierno actual, ha producido toda esta represión, entonces obviamente que hay que pasar a la acción, el voto debería ser finalmente lo que valida lo que la gente quiere, pero creo que lamentablemente el tema político pasa por el hecho de que finalmente a nivel interno no se producen los cambios que uno quisiera a través de las propuestas que los candidatos hacen, y por eso también creo que el hecho de lo que tú señalabas, JP, de lo importante que va a ser el Congreso el próximo año, debe ser tomado en cuenta, yo creo que vamos a tener una pega súper importante en términos de realmente informarnos, para saber por quiénes vamos a votar de manera definitiva. O sea, esa también es pega nuestra, porque nosotros también estamos, como decía Kili, y ahora le pasa a Michael con una pregunta, pero nosotros también éramos hoy, hay que ir a votar y hoy que usted tenía una foto, pero ¿cuándo está la pega? Nosotros también informarnos y también somos culpables de todo lo que está pasando. Michael, una cosita, con esto un poco siguiendo la línea, ¿bajarán entonces los ánimos? ¿Bajaremos las tensiones? No, yo creo que no, yo creo que no, considerando que por parte de la gente del rechazo, hasta última hora se generó un poco la campaña del terror, primero por redes sociales, como es común en ellos, y también por intermedio de la manipulación de los medios. A mí me tocó, yo si bien vivo en la comuna de Colina, estoy inscrito en la comuna de Maypú, con la cual yo me siento mucho más identificado, y el ir para allá, bueno, fui escuchando radio, distintas radios, y la tónica era, y no sé por qué el auge se daba en las filas, y hablaba mucho, tremendas filas, tremendas filas, tremendas filas, y transmitían a la gente que había muchas filas, como diciendo, oye, no se lo ocurrió, porque hay muchas filas, ¿ya? Y cuando entrevistaban a la gente, la gente decía, sí, y me da gusto que hayan filas, estoy contento porque hayan filas, y pum, lo cortaban rapidito, y seguían, y la fila, y la fila, y la fila. Entonces, yo creo que ahora viene de una u otra forma la represalia, conociendo la clase de quienes manejan el tema del rechazo, porque conozco gente que tiene una ideología del rechazo, que a lo mejor tienen otra postura, que es igual de respetable que la nuestra, sin duda, pero quienes realmente apoyan el rechazo son quienes de una u otra forma tienen el poder, y esa es una cuestión que me preocupa, me preocupa el doble estándar, ¿cierto? Y que ya desde ya políticos, ¿cierto? Gente que haya sido procesada, como por ejemplo escuché a Longueira, quien hablaba de refundar una centro derecha, y que él siempre ha querido cambiar la constitución, pero cuando se le aparecían los sueños. Michael, 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 pero si sale, si sale, ya, si sale. ¿Qué es culpa de Longueira? Con todo respeto. No, para nada, para nada, si todo esto es culpa nuestra, ¿cachai? Todo esto es culpa nuestra, o sea, si estamos, mira, si estamos como estamos, porque nosotros no nos levantamos a votar en su momento. Con todo respeto, están diciendo, la otra vez estaba viendo, y si lo tiró por otro lado, estaba hablando de una constituyente, que era una calle que salió hablando, porque se hizo famosa en el metro, que la ves del año pasado, la no sé cuánto, que era una opinóloga de la actualidad, Betsy no sé cuánto, no sé qué cosa, y por qué ella, y quién es ella, quiero decir, qué te representa. Ojo, si estoy dando dos versiones distintas, no sé, no digo para qué lado tirar a la gente, pero. O sea, lógico, a ver, si es culpa nuestra, o sea, cuando nosotros, imagínate cómo, y démonos cuenta un poco del doble estándar, no voy a dar el ejemplo de Goldberg, qué día son tiempos, cuando estamos hablando de Vidal, pero démonos un poco el doble estándar nuestro, o sea, Chilevisión, Chilevisión, de pasar de ser el noticiario con menor credibilidad, ¿acordáis? Ahí cuando manipularon, ¿cierto?, los comentarios de una persona de Chicureo, ¿cierto?, que habla de la Nanaco, y esto fue todo evitado para poder generar un tema, un tema clasista en ella, cuando el canal pertenecía a quien hoy día es presidente de Chile, ahora es el que tiene mayor credibilidad, porque tienen a una persona, que de una u otra forma le dice las cosas, el que antes odiaba a la feminista, el que antes era mirado como, es que soy, el que antes miraban como misogeno y todo, y ahora porque le dicen las cosas, ¿cachai?, ahí tenía este tema, esta cuestión que nosotros no tenemos un rumbo, no tenemos un norte, creo que esta, esta instancia hoy día, por eso estoy tan contento, porque esta instancia hoy día nos dice, ya compadre, vayan para allá, vayan para allá, tienen que, va a costar un poco echar a andar a la máquina, pero vayan para allá, este es el camino, antes no se sabía cuál era, porque eso va, eso es el ejemplo, ¿cachai?, que bueno, o sea, el canal con mayor credibilidad, es el que antes, se debe a que hay un personaje, un animador, que antes era mirado como misogeno, como miradores menos, como que, y ahora todos lo quieren, porque dicen las cosas en la cara, o sea, WOM, WOM, es una empresa con las pelotas, penca, pero porque dicen sus publicidades, ¿cachai?, todo lo que nosotros queremos escuchar, ah bueno, puta, la empresa va a ganar, aunque el servicio que entreguen es como el Loli, eso es lo que tenemos, o sea, no tenemos claridad, nos vamos guiando un poco por lo que nos gusta, nos gusta, claro, ya no queremos escuchar nada, ya queremos actuar, pero me acabe de decir que somos doble estándar, las mismas mujeres criticaban al Juego César Rodríguez, que era un gallo misoge, no machista, que le andaba mirando las pichucas a la mina, que las trataban a todos más, porque no tenemos un norte, no tenemos un norte como sociedad, es un hombre de opinión, lo que ustedes están diciendo, chiquillo, y me tomo lo que decís, Mike, que lo encontré súper bueno, tiene que ver con la influencia y el poder de los medios, cómo los medios nos construyen una realidad, y lo que pasó hoy día, y ahí tomo casi textual las palabras tuyas, Michael, lo que pasó hoy día es precisamente lo contrario, o sea, se genera un rumbo que no está determinado por una parrilla de conceptos que te entrega un medio, así de simple, o sea, efectivamente, lo que pasó hoy día, y relacionado con lo que decís, Michael, es precisamente, ya pongamos, no sé, la base del camino por donde vamos a transitar, puede que nos desviemos, pero esa es la base del camino, y esa base está dada por un movimiento social, y el mea culpa lo tenemos que hacer todos, el mea culpa lo tenemos que hacer todos, todos, no solamente los que están en contra, o los adherentes al gobierno, cierto, y yo, no, todos, todos tenemos que hacer un mea culpa, y de aquí en adelante decir, bueno, se consiguió esto, trabajemos, hay que trabajar más, para poder hacer que esto valga, para que esto valga la pena, lo tenemos que dar, eso. Oye, yo quería decir algo, algo respecto a lo que, a lo que habían mencionado aquí, si es cierto lo que decís Michael, o sea, nosotros tenemos que hacer la mea culpa, porque nosotros no hemos estado ahí, en los momentos de los cambios, ni de los votos, y todo el cuento, pero hay un tema bien importante, que tiene que ver con el tipo de votación, que también tiene que ver con lo que estamos hablando, de la nueva asamblea, cómo va a estar regido la elección de los asambleístas, porque hasta ahora, sí, sí, pero hasta ahora están funcionando por distrito, con la misma ley del CERVELA anterior, es decir, con un margen de grupos, o sea, hay dos grupos, tres grupos, que van a arrastrar a algunos, que es lo que ha pasado anteriormente, realmente aparece en Senado, no, no, pero hay diferencia, hay diferencia, todavía, no sé si el tema de los escaños para pueblo originario, eso no lo tengo claro, pero sí el tema de la paridad, eso está claro, y aclara claramente que el tema paritario de género, por lo menos. Pero el tema paritario de género va a mover, va a mover las elecciones, y el tema partidario que tú dices, no, no, no es, no es de arrastre, ese es un tema distinto, pero que sí el problema de los partidos, el problema de los partidos tiene que ver con que pueden popular. ni siquiera está designado eso. O sea, ni siquiera, ni siquiera se ha hablado. O sea, se habló del tema relacionado con la paridad, perfecto, se va a hablar del tema relacionado con los pueblos originarios, perfecto. Sí, pero no está zanjado la forma de elección, sigue siendo por distrito, y si no existe una ley relacionada con la elección de los asambleístas, se va a utilizar la anterior. ¿Cachai? No, claro, claro. ¿Cachai? Eso es importante. Sí. Porque puede arrastrar a personas que no queremos ir. ¿Cachai? Claramente. Sí, pero bueno, ahora hay que... Imaginemos, imaginemos el mismo ejemplo del querido Longueira, que le pegamos hasta por abajo la lengua. Longueira no va de puntero, pero va abajo de una figura importante. ¿Qué pasa si ha arrastrado por esa figura importante, y llega y se sienta, y genera el mismo lobby que ha estado generando hasta ahora? Eso es importante. Esos detalles son muy importantes, chiquillos. Y eso llegan con las lucas, llegan con el respaldo de empresas. Sí. Sí, y con las leyes escritas. Porque los partidos políticos van a poder sacar más fácil sus candidatos, porque es más, porque ojo, los independientes, ahí corre lo mismo que corre actual, en la cosa de lo que tú estabas hablando, Gili, el tema de los independientes, a diferencia del otro. Pero bueno, eso lo podemos ver después. Ahora, para terminar... Oye, JP, JP, espérate, antes de terminar, mención para nuestro querido amigo Gonzalo Trigo, que no pudo estar presente porque se encontraba como apoderadoras, lado de mesa, ¿cierto? Y no se respetaron, no se respetaron los tiempos de cierre de las mesas, los horarios. Así que está recién camino a su casa, a la hora que hay. Así que un abrazo para nuestro querido amigo que nos hizo votar. Es un día para celebrar. Me hubiese encantado estar con él. Lo vi día en la mañana, conversamos, de hecho, votamos juntos. Fue una sensación importante con él. Ok. Ok. Pero estábamos contentos los dos. Así que un abrazo Gonzalo, porque estuvimos ahí un ratito compartiendo cuando fuimos a votar, pero después, claro, él estaba en la Florida, él vive en Santiago Centro y no había locomoción, y más encima con todo lo que está pasando en la Plaza de la Dignidad, Plaza Italia para algunos, Plaza Vaqueda para otros, el lugar de reencuentro o de encuentro de los chilenos, acá en Santiago. Claudio, cuéntanos un toco para el cierre. Tres aspectos que tú crees que va a venir para Chile en función de este proceso de una nueva constitución, porque hay que recordar que después igual tenemos que votar si es que la queremos o no que la queremos. Cuéntanos. Bueno, más que la constitución específicamente, yo creo que puede ser un momento importante para un cambio cultural. En términos de cómo nos vemos a nosotros mismos y todo lo que hemos estado hablando y lo que ustedes han estado diciendo en relación a lo que tiene que ver con la clase política finalmente, y poder lograr efectivamente conseguir gente que te represente y que cumpla con lo que está representando. Otro punto importante creo yo que también tiene que ver con los temas centrales que se van a debatir ahí y que espero que efectivamente se logren ir modificando lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con educación principalmente. Y lo tercero, bueno, como decía hace un rato atrás, en realidad creo que por fin vamos a comenzar a informarnos de mejor manera respecto de quiénes son los que nos van a estar representando en términos de que tienen que ver específicamente con la asamblea. Yo creo que eso es lo más relevante que viene para el próximo año porque es un proceso que es independiente de lo otro. Tienes razón en relación a lo que tiene que ver con el Congreso, pero el proceso constituyente implica escoger a gente que queremos que nos represente desde la perspectiva de que no estén contaminados con el tema político. Y yo creo que eso es lo central. Gracias Claudio. Vamos con Michael. Mira, más allá de lo que se viene, que ya lo dije hace un tiempo, temo un poquito la represalia respecto a todo lo que pueda funcionar. Sabemos que la gente que de una u otra forma tiene el poder hace así y maneja por lo pronto el país a su antojo. Comparto lo que dice Claudio, pero al mismo tiempo compartir un poco que lo que hoy día fue emocionante. En lo personal, cuando estaba votando, no sé a quién le habrá pasado, no sé si andaré muy sensible, no sé si andaré, no sé, pero yo me emocioné profundamente cuando hice la raíz. Así que eso, esperar que todo esto valga la pena, creo que mucha gente se emociona también. Hay muertos, hay ojos perdidos, ¿cierto? Hay gente detenida, hay gente mutilada. De ambos lados, hay carabineros también que por cumplir órdenes se vieron sometidos a una exposición que muchas veces puede haber sido innecesaria. Y las familias de esos funcionarios también la han pasado mal. Creo que por todos ellos hay que estar hoy día, abrazarse y trabajar, trabajar mucho para que esto valga la pena. Eso y no dejar de nombrar a la hueonao que se le ocurre decir que tiene una bomba cuando va a votar. Perdón, eso no va a votar. Kelly, no digáis bombas. Bueno, yo de acuerdo totalmente con Michael y con Claudio. Pucha, fue emocionante. Hay que seguir con el ojo puesto. Pero yo como para dar un punto de vista distinto o un elemento extra a la conversación, creo que este es el momento de la grandeza, compadre. ¿Pero cómo grandeza? ¿De qué estáis hablando? Hoy día, de rajazo, estaba pimponeando la tele y salió la historia Nelson Mandela. Y la vi, entera. Un tipo que estuvo veintitantos años en la cárcel por algo que no cometió, termina saliendo y buscando reconciliación. Son muy pocos los que pueden hacer eso. Definitivamente las redes sociales están reventadas, enrostrándole a los del rechazo que ganaron, con dibujos y cuestiones así. Pero este es el momento de la grandeza para decir, ¿sabéis qué? Ok, somos el 80% los que queremos hacer este cambio. Hay un 20% que no. No, pero vengan, incorpórense de alguna forma a este proceso de cambio que va igual, compadre. Le gusta que a él le guste. Como dice Michael, totalmente de acuerdo. Los poderosos hacen así y se llevan no sé cuánta plata para afuera y se pierden salarios, se pierden un montón de cosas. Pero si hacemos las cosas bien, con grandeza, sin pisar a los que ya han sido vencidos, pueden pasar cosas buenas. No olvidemos que los grandes problemas de este país tienen que ver precisamente con eso, con haber ocultado abajo de la alfombra el odio, la rabia, ¿cachai? Para después explotar de otra forma. Entonces, ojalá que sea un momento de grandeza, que los políticos se bajen de la micro, que Lagos no salga hablando más de que esto es lo que quería Chile, porque él fue el que firmó la reforma de la misma constitución de Pinochet. Él fue el que privatizó y el que profundizó las medidas que en dictadura se dictaron, valga la redundancia. Esos tipos que se suben por atrás de la micro hay que denunciarlos, apuntarlos con el dedo, ¿cachai? Grandeza y honor para esas personas. Que se vayan. Así es, bueno. Y también decir un poco que se nos dio la posibilidad, por primera vez en la historia de Chile, en nuestro país se nos dio la posibilidad y respondimos cabalmente. Ojo, cualquiera hubiese sido el resultado, pero se respondió. ¿Ya? Y ahora si lo podemos, si los, tanto como lo dije a ustedes, lo decían, si la elite nos da la posibilidad, porque, ojo, la elite no la va a soltar y ustedes ya se están dando cuenta con el tema de los constituyentes, pero te da la posibilidad. Y esa poquita posibilidad que te va a dar, tenemos que saber tomarla y empezar a poder obtener algunos beneficios para nosotros en ese sentido. Eso es así. Históricamente es así. ¿Ya? Y más en un país como este. Así que aprovechémosla, es la posibilidad y después no nos quejemos. ¿Ok? Ahora ya la pelota la tenemos nosotros. No seamos tontos. No seamos como la Universidad de Chile el año pasado, Colo Colo este año, llevando la gajera futurística. ¿Para qué va a entrar en eso? No va a entrar en esas cosas. Así que, bueno, ya lo saben. Vamos Chile, bien Chile, qué rico que participemos, qué rico que se dieron cuenta que no es tan tremendo ir a votar, qué hermoso ir a votar, qué hermoso el encuentro de todas las clases sociales en un mismo voto, donde todos valemos lo mismo. Qué mejor que eso. Yo fui apoderado, estuve en el Bicentenario de la Florida y es hermosísimo todo lo que vi, esos aplausos finales, lo que sí, un mejor trato a los vocales de mesa, es lo peor, que pueden estar comiendo en el suelo. No hay nada. Y quiero decir algo, miren lo que voy a decir. Y con esto les pido mil disculpas, porque aquí me está saliendo algo. Los vocales de mesa creo que se les pagan 20.000 pesos, y el presidente un poquito más, a los facilitadores les pagaron 70.000 pesos. ¿Saben lo que harían los facilitadores? Echando alcohol gel. Echando alcohol gel, alcohol gel, y no hacían nada más. Sí. Y le preguntaban, te preguntaban a quién me seguía. Sí, y le preguntaba y no tenía ni idea más encima. Entonces, si hacemos, oye, ya sabemos que está mal pelado el chancho, pero, oiga. Bueno, la nueva constitución tendrá dos artículos importantes, una que es la profesionalización de los vocales de mesa, y la otra, el artículo 27, que los artículos de Aliexpress lleguen en una semana. Eso será firmado. Ok, que les vaya muy bien, descansen, y sigamos con todo un Chile más potente. Que estén muy bien, un abrazo. Chau. Chau, chau. Gracias, Claudio. Que estén muy bien. Chau, chau. No, chau. Chau, chau. Chau.